Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 9 de marzo vamos a agradecerle al Señor esa nueva oportunidad que nos permite a nosotros tener como es la vida, la salud. Le encomendamos nuestras familias a los enfermos y pedimos por la emisora 100.0 de la Policía Metropolitana de Ibagué. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 29 y siguientes. Como en cierta ocasión la multitud se congregó alrededor de Jesús, empezó él a decir, esta es una generación que está enseguecida, piden un milagro que me acredite, pero no se le dará otro milagro que el de Jonás, porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive, un milagro será el Hijo del Hombre para esta generación. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en ese tiempo de la cuarentena, estamos invitados no a pedir milagros, sino a seguir el verdadero milagro que es Jesús de Nazaret. Que ojalá nosotros nos volvamos interesados pidiendo cosas, pidiendo signos, sabiendo que tenemos la salvación en nuestras manos, que Dios nos muestra cada día su amor infinito al darnos a su Hijo en los mandamientos, en el amor al prójimo y en el buen obrar que tengamos. Que ojalá pidamos al Señor una verdadera conversión a Dios, que nuestra vida sea agradable ante sus ojos. Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.